Radio Libertad presenta Embarcados El programa donde conocerás todo sobre tu marina de guerra del Perú Bienvenidos a bordo Hola, hola, hola amigos, tengan todos ustedes muy buenos días Regresando una vez más acá a nuestro programa Embarcados Les saluda con mucho cariño Marino Presente nuevamente Así es, más precisa pues, tiene que ser ahí en la cabina Un saludo, un saludo para todas mis amigas amas de casa Que me deben haber recordado, extrañado durante todo este fin de año 2013 Que fue realmente bastante caluroso Estamos ya iniciando el 2014 Inicio de año, inicio de nuevas metas Inicio de nuevas opciones para los jóvenes Y por supuesto, dentro de esas opciones Tenemos a la gloriosa Marina de Guerra del Perú Tenemos ahí a la Escuela Naval El Centro de Instrucción Técnica CITEN Tenemos el servicio militar voluntario Que se cierra este 31 de enero Así que, muchachos, las opciones están abiertas Y para hablar de ese tema Tenemos ya en cabina una visita Muy, pero muy importante Contamos con la presencia de la comandante Dolivé de Hermosa Que viene representando a la Escuela Naval Acompañada de dos flamantes cadetes El cadete Rodrigo Alfaro Cadete comandante en la Escuela Naval Y la cadete Cristina Quiquén También ella es jefe de la primera compañía Del batallón de cadetes Pero para empezar Nuestro saludo principal ¿A quién? A nuestros amigos facebookeros Ya somos 53.872 Este año la meta es llegar a más de 60 En Embarcados Face Twitteros A Estefan Y Escríberos A nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial Y a nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Muy bien Así llegamos pues A los 53.872 Acá me corrigen Que no digas 60.000 Es la meta Para este presente Mesa Así es Acá me dice Juan Pablo Corrigiendo siempre Acertadamente Muy bien Tenemos a Vicente Justo Hidalgo Quispicoya Que nos dice Por favor Mándeme los requisitos Para postular a la Marina En el CITEN Mi estimado Vicente Los requisitos Para que puedas postular al CITEN Son los siguientes Ser peruano de nacimiento O haber nacido en el extranjero De padre o madre peruano Siempre que haya sido inscrito En el consulado respectivo Ser soltero Sin hijos Ni encontrarse en estado de gestación Estar física y mentalmente sano Eso es obvio Tener como mínimo 12 meses En el servicio militar voluntario Haber culminado Los 5 años De educación secundaria No encontrarse En estado de gestación Durante el proceso De admisión Eso es importantísimo No haber sido expulsado O expulsada Del centro superior De estudios Y o haber sido Dado de baja Por causal Medida disciplinaria O incapacidad psicofísica De ninguna escuela De formación técnica De las fuerzas armadas O policía nacional Edad mínima 18 años Máxima 22 años 11 meses Y 29 días Computados Al 31 de diciembre Del año anterior Al ingreso Talla mínima Para las señoritas Damas 1.60 Y para los Varones caballeros 1.65 Peso De conformidad Con la tabla Antropométrica Que científicos Estamos Juan Pablo Bueno es una tabla Donde se establece El índice De masa corporal La pueden encontrar En internet Por supuesto Los postulantes Mayores de 18 años Que alcancen Vacante Presentarán Declaración jurada De no pertenecer A partido O organización Política Conforme a los Alcances De los artículos 34 Y 169 De la constitución Política Del Perú Eso siempre Para salvaguardar Pues Este Que tenemos Que mantener Una disciplina Férrea Respecto a las Opiniones Que vertimos Sobre todo Opiniones Políticas Siempre nos Mantenemos al margen Nosotros Porque somos Los llamados A velar Por la Seguridad De la patria También Nuestro amigo Luis Yactayo Guzmán Nos dice ¿Dónde puedo Sacar mi Libreta Militar? Ay, ay, ay Pregunta Importante Mi estimado Luis De inmediato A la Oficina De reservas Navales En La avenida Grau 103 Chucuito Callao Más conocido Como Chucuito Beach Puedes adquirir Tu libreta Militar De forma Inmediata Acá nuestro amigo Mark MT Nos dice Disculpen Para presentarse Voluntariamente A la Marina ¿Cómo puede hacer Mi estimado Mark? Estimado Los requisitos Para postular Al Servicio Militar Son los siguientes Repito Los anteriores Recalco Ser peruano De nacimiento De 18 a 25 años Estatura Varones Uno sesenta Damas Uno seis cinco Tener la constancia De inscripción Militar O libreta Militar Original Y copia De tu documento Nacional De identidad Y copia Del mismo documento De tus padres Una copia Simple De certificados De estudio Mínimo Primaria Completa Una foto Tamaño Carnet Esa que acostumbra Regalar a tus señoritas Amigas Y enamoradas Y con fondo Blanco en esta ocasión Y un ter Bien vestido Con tu terno Y tu traje Sastre Para las damas El proceso De evaluación Consta de las siguientes fases A ver Juan Pablo Dicta bien Inscripción Llenado de la ficha De inscripción Peso y talla Examen de seguridad Entrevista personal Te hacen unas preguntas Te hacen formar Un formato Llenar un formato Con lo que Podemos evaluar El riesgo Que de alguna manera Pudieras Ofrecer a la institución Un examen psicológico Importantísimo Un examen psicosocial Donde hablamos pues De cual es el ambiente En el cual Tu te estableces En el cual te desarrollas Y el examen médico Por supuesto Un físico Que te permite Permite corroborar Las capacidades que tienes Muy bien Después vamos a volver Con los febuqueros Y vamos a dar paso Pues a los cadetes Están ansiosos Acá por conversar Ya le están diciendo A la comandante Dolivete Hermosa En qué momento Ingresamos A hacer la promoción Respectiva De la escuela naval Del Perú Mi estimada Comandante Dolivete Bienvenida A este su programa Embarcados Hola Marino Muchas gracias Por la invitación Y también Agradezco La oportunidad Que estás dando A la escuela naval Para poder Informar Al público oyente Sobre todos Los beneficios Requisitos Del ingreso A la flamante Escuela naval Así es Mi estimada Dolivete Le puedo decir Dolivete Este comandante No voy a arrestar Después voy a querer Sancionarme No creo No Marino No hay problema Somos amigos Excelente Muy bien Entonces Acá con Dolivete Vamos a darle Paso a los cadetes Acá el cadete Alfaro La cadete Quiquen Que los veo Bien entusiastas Bueno Yo tenía Tengo Un amigo Que también Ha estado En la escuela naval Que es chucuitano Él desde chiquito Ha estado cerca Al mar Y caramba Lo que él ha logrado Ahora Gracias a la marina Es increíble Tiene una profesión Por delante Ha conocido Ha conocido el mundo Ha viajado Ha tenido su momento De tensión Porque también Estuvo en la zona Emergencia Así que Este Un saludo para él Popular chicho Le dicen chicho Así que Un saludo para nuestro amigo Muy bien Mi estimado Cadete Alfaro Cuéntenos Que entiendo Usted es el cadete Comandante O sea Eso significa El más antiguo En toda la escuela naval ¿Es cierto eso? Así es Marino Este Bueno Esto ha sido Todo un proceso A lo largo Desde que entré A la escuela naval Ya que No ha sido fácil Porque ser el primero Y ser líder En un gran grupo De gente Es muy difícil Sobre todo Si tengo que Sostenderme Sobre los Tres pilares fundamentales De la escuela naval Que en este caso son La formación académica Naval y física O sea De alguna manera Tengo que brillar Y dar el ejemplo en todo Lo cual es muy difícil Ay, ay, ay ¿Ha visto? Este muchacho La tiene clara Como dicen los jóvenes ahora Y sí Escuchen ustedes Madres de familia A las abuelitas A las tías A los jóvenes Que ya están Se sienten ya Identificados con el mar Pueden seguir el ejemplo Acá de Alfaro Más conocido como Rodrigo Y alcanzar Esa meta importante En su vida Porque Rodrigo Entiendo Esto a ti Más allá De generar un orgullo Para tus padres Para tus amigos Tú te sientes Satisfecho contigo mismo Y supongo Que eso te permite Proyectarte Cuando regreses Ya como oficial de marina A querer seguir siendo O estando Entre los primeros Sí, es un logro personal Muy grande Lo que a lo largo Me permite abrirme Algunas puertas A lo que es Mi carrera futura En la marina Así es Y bueno Acá tenemos también A Cristina Quiquén Ella también Entiendo Desde los primeros puestos ¿Cómo estás Cristina? Buenos días Hola Marino Buenos días Estoy muy entusiasmada De estar en el programa Embarcados De Radio La Libertad Así es Es por segunda vez Ah caramba Ya es caserita acá Cristina Somos con Rodrigo Somos con Rodrigo Muy bien Y bueno Comentábamos Fuera de camino Te vi un emblema Un distintivo Que parece De las Olimpiadas Eso ¿A qué se debe? Que lo llevas Ahí en el pecho Con tanto orgullo Por favor cuéntanos Bueno como mencionó Rodrigo La formación en la escuela naval Es una formación en excelencia Por tanto consta De tres pilares fundamentales Que son la formación académica Naval y física Entonces en el aspecto físico Es muy importante Que los caetes Se desempeñen En diferentes disciplinas O deportes Como son Atletismo Natación Básquet Una serie de deportes Que nosotros practicamos Sea en la mañana O en la tarde Y hubo un campeonato Sudamericano El año pasado Donde fuimos Varios caetes De diferentes países Y ahí fue Fue un orgullo Para mí Poder obtener Una medalla Para el Perú Y por eso Tengo ese distintivo Caramba Así que ya saben Este Ya Este Cristina Estará próxima A regresar A fin de año Como oficial de Marina Atentos Todos nuestros amigos Facebookeros Ella también es del Facebook Ya se van a poder conocer Una profesional de primera Y más allá de eso Como bien dice Cristina Y como bien dice Rodrigo No solo la formación Este Naval Y académica Sino también la deportista Esa es la intención Tener oficiales Jóvenes O jóvenes Que quieran ser oficiales Y que sean ejemplo Para todos los demás La Marina les brinda Todas esas oportunidades Repito A todas aquellas amas de casa Que están ahorita Cocinando Lavando Haciendo la limpieza De la casa Y ven a su hijo Que está indeciso No sabe qué hacer Ese Entro o no entro Salgo o no salgo Entonces Hijito Ponte las pilas Y proceda Usted Tome su taxi Su combi Su micro Directo a la punta ¿No? Pasando por el Callao Y recopile Su Admisión ¿Cómo se llama? El prospecto de admisión Para poder informarse Completamente ¿Eso es correcto Dolivet? Sí, correcto Marino El prospecto Y expediente De admisión Son gratuitos Entonces Todas las señoras Que tengan sus hijos Hombre, mujer En la edad De 15 a 20 años Ya pueden acercarse A la Escuela Naval Del Perú En la punta Estamos en pleno Proceso de Admisión Hasta el jueves 23 de enero Y les Volvemos a recordar Que el prospecto Y expediente De admisión Son gratuitos Para que se puedan Informar Y sus hijos Se puedan animar A postular Y ser parte De la Fuerza Armada La Marina de Guerra Del Perú Ajá Esos requisitos Son importantes Amigos Que nos están Escuchando Como de costumbre Acá en nuestro Mami Marcado Pueden llamarnos Al 4715231 Repito 4715231 O al 47111118 Y hacernos Las preguntas Inmediatas Está acá La Comandante Dolivet Hermosa Los cadetes Prestos a responder Sobre todo Aquellos Como digo Padres de familia Que están Con el entusiasmo O que han Captado El entusiasmo De sus hijos De servir A la patria A través De la Escuela Naval Del Perú A través De nuestra Gloriosa Marina De Guerra Del Perú Y entiendo Dolivet Que tiene que ser Peruanos de nacimiento Algunos requisitos Importantísimos Que tendríamos que resaltar Para que no existan Ninguna confusión Si Te leo rápidamente Los requisitos Más importantes Ser peruano De nacimiento O haber nacido En el extranjero De padre o madre Peruano Siempre que haya sido Inscrito En el registro Correspondiente Durante su minoría De edad Ser soltero Nunca casado Soy soltero Muy bien Sin hijos Ni dependientes directos Luego no encontrarse En estado de gestación Durante el proceso De admisión Y durante los años De formación militar Estar físicamente Y mentalmente Sano o sana Saber Haber culminado Los cinco años De educación secundaria No haber sido Expulsado del colegio Ni centro superior De estudios La disciplina Por sobre todo Sí Sobre todo la disciplina Es muy importante Dentro de las fuerzas armadas Y luego La edad Que lo vuelvo a repetir Es de quince años A veinte años Cumplidos Hasta el treinta y uno De diciembre Del año anterior Al proceso O sea Todos los que han cumplido Veinte años Hasta el treinta y uno De diciembre Del dos mil trece Pueden Participar En este proceso De admisión Y la talla mínima Importante La talla mínima Para las damas Un metro sesenta Y para los varones Un metro sesenta y cinco A ver Dolibet Yo tengo una curiosidad Que siempre se han hecho Los jóvenes Creo yo Porque hemos conversado Con algunos sobrinos Me dicen Tío Tú no hubieras podido Postular a la escuela Porque tienes una sirena Tatuada en el hombro Una sirena bien guapa Dicho sea de paso ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Se puede postular? Porque el mío O sea Se ve exageradamente Pero tengo un primo Que tiene un tatuaje Muy pequeño Y no se nota ¿Cómo es eso El tema de los tatuajes Mi estimada comandante? Bueno Durante el proceso De admisión Hay una serie De exámenes eliminatorios Y eso lo ve Primero Se ve en el examen médico Hay una revisión exhaustiva Para ver las condiciones De aptitud física Aptitud médica Del postulante Y bueno No está permitido Los tatuajes Ni un tatuaje Entonces Aquellos jóvenes Que por alguna casualidad Se han tatuado Alguna fotito De Bob Marley Algunos No sé Esos que son hichas De CR7 Que se han puesto CR7 En el pecho Ya tienen que ir borrándoselo Para que puedan ingresar A la escuela Anamal Este Los exámenes médicos Deben ser rigurosos ¿No? Este comandante De Oliver Sí, sí Analizan varios Varias partes Para que el cadete El futuro cadete Y oficial No tenga ningún inconveniente Durante su formación Académica Física Y disciplinaria ¿No? Muy bien Y rapidito Hay un resumen Este Mi estimado Rodrigo ¿Cómo resumirías Tus Casi 5 años En la escuela naval? Tienes exactamente Un minuto 15 segundos ¿Listos? Top Bueno, definitivamente No necesito No necesito más tiempo Para escribir Lo que la Marina Me ha dado Porque en verdad Ha sido excelente Si volvieran a ser Una y mil veces más Volvería a postular A la escuela naval Una y mil veces más Porque amo esta institución Realmente sorprendente Esos son Ya han visto Son mente ágil Rápida En la escuela naval A la uno Lo vuelven agilito Respondemos con precisión Porque yo entiendo Que la escuela Pues les inculca O les inculca Una serie de valores Este Que les permiten Valores morales Muy altos Que les permiten Actuar Con certeza Con precisión Y bueno A ver Cristina ¿Cómo sentiste El cambio tú? Pasar de la vida civil A la vida militar Y como digo Próxima ya En este año A fin de año A ingresar como oficial de Marina ¿Cuál fue ese gran cambio Que sentiste? Bueno Marino Primero Debido a la vocación Que yo sentía Y la aferración Que tenía Hacia la institución La Marina de Guerra Del Perú Fue que yo Pude dar ese paso Importante en mi vida De la vida civil A la vida militar En realidad Al inicio Fue duro Tuve que adaptarme A la rutina A diferentes cosas Pero Ahora estoy feliz Ya me adapté Y estoy presta A brindar mis servicios Cuando me gradúe Ahora en enero ¿Fue muy drástico El cambio? ¿O tú crees Más allá de que fuera O no drástico el cambio ¿Crees que existe Alguna diferencia Entre el trato Al hombre Y a la mujer En la escuela? ¿O ya eso está Ya completamente educado? O sea Ya se sabe Cuál es el trato Que recibe cada uno Bueno En realidad Ha sido un reto Pero la instrucción Para todos es igual La misma cantidad De vueltas De planchas Lo mismo Todo por igual No hay ninguna diferencia Exacto Eso es lo que se quiere ¿No? Hombres, mujeres Sin ninguna diferencia Hay cositas que si se tienen En consideración Creo ¿No? Pero caramba Son los próximos servidores De la patria Son los Los que van a ser Este Quien nos representen En cualquier momento Frente a cualquier problema Que tengamos Un saludo Acá me dice Este Juan Pablo No me olvide Para Los nuevos jefes ¿No? Que son Contralmirantes Que han asumido Pues los cargos En las zonas En las zonas navales ¿No? Les auguramos Una excelente gestión Aquellos que han permanecido En sus zonas Siempre atentos Un saludo Sobre todo Aquel Que se ha ido Para la zona De Pucalpa Por el Braen Donde ellos tienen La alta responsabilidad De mantener En alto Valga la redundancia La moral De nuestra De nuestra gente Un saludo Para el taco Dice acá Este Juan Pablo Muy bien Este Yo quiero Recalcar Si me permiten Acá los cadetes Y la comandante Hermosa ¿No? En la excelente Labor que ha venido Realizando O que viene Y que continúa Realizando La gloriosa Marina de Guerra del Perú En la zona De Puerto Maldonado Caramba Siguen luchando Con este tema De la minería Ilegal Así que es Este Atento Ahí con las palmas Para aquellos Que están Guardacostas Para aquellos Amigos del servicio Guardacostas Que en coordinación Con Con el ministerio Público Y la policía Nacional Están pues Combatiendo A la minería Ilegal Eso nos da gusto Porque hace que Una persona Civil como yo Acá los amigos De cabina Todos Saquemos pecho Y digamos Que bien Que nuestra marina Esté involucrada En temas Internos ¿No? Porque eso permite Que la marina Siga creciendo O sea No solo es el frente Externo Sino también El frente interno Muy bien Solo quería resaltar Eso No te molestes Por favor Mi estimado Productor Muy bien Y a ver Mi estimado Rodrigo Un día de rutina Así rapidito Nomás Tú ya Que todos los resumes Muy bien Es por algo Es el primer puesto Entonces Un día de rutina De un cadete Neval ¿Qué hace? Se levanta ¿A qué hora? Cuatro de la mañana Cuatro y media Seis Siete Toma desayuno Este Más o menos ¿Cuál es? Ok Un día normal de rutina Es como Como sigue Cinco y cincuenta De la mañana Todos los cadetes Se levantan Sin excepción Eso se llama El toque de diana Así es La diana deportiva Ajá Bueno formamos Y bueno Damos un par de vueltas A la escuela Planchas, abdominales Sobre el El tema de esto Es despertarse Para empezar bien el día Unas abdominales Unas mil, mil quinientas O Dos mil, dos mil Dos mil, dos mil, dos mil Dos mil quinientas Para que tengan buen Los jóvenes Su SIGPAC Claro Para verano Claro, claro Es parte de la formación Muy bien Sigue Muy bien Luego de eso Bueno Procedemos en asado personal Arreglamos nuestro dormitorio Nuestro camarote Que le llamamos ahí Y luego nos vamos a A comer Que en esta casa Le hicimos pasar rancho Luego a las ocho de la mañana Le rendamos honores al pabellón Como es Todos los días Es tradición Claro Y es un honor Rendirle honores al pabellón Todos los días Y luego de esto Procedemos a clase Hasta la una de la tarde Ya Luego de esto Bueno vamos a Almorzar Y tenemos un periodo de descanso Hasta las dos y media De la tarde El almuerzo Que es más conocido En las fuerzas armadas Como rancho ¿Qué tal? Es un bien preparadito Es muy bueno Sí Sí Es un ¿De qué consta? Hay entrada Solo hay sopita Sopita con arroz ¿Cómo es eso? No, el rancho Para el caete naval Tanto en la mañana En la tarde En la noche Está visto por un nutricionista Especial en el tema O sea Las mamás Amas de casa Que tienen a sus hijos Que los engríen No los chochean No deben No tienen por qué preocuparse No O sea Van a estar bien alimentados Bien alimentados De más Qué bueno Sí Bueno luego de esto Bueno luego de De su periodo de descanso en la tarde Que termina a las dos y media Bueno algunas secciones Tienen clase hasta las cuatro de la tarde Y otras siguen bueno en descanso Y hacer actividades administrativas Luego de esto Cada Cada caete A las cuatro de la tarde Proceda a su A su respectivo deporte Bueno en la escuela Cada uno puede practicar el deporte Que se le plazca Básquet Natación Atletismo Fútbol Pentatron militar Esgrima Bueno entre otros Están preparados en muchos deportes Así es Así es Y ahí en la noche nuevamente Ahí ya no hay más rancho Hay más rancho No claro que sí En la noche Tenemos que alimentarnos bien La nutricionista tiene que estar bien Bien preparada Para darle Sí bueno los veo a ustedes muy bien Jóvenes bien Bien Físicamente bien Bien presentados Eso es lo importante Sobre todo con tanta carga académica Y esfuerzo físico La alimentación es fundamental Claro Todo va de la mano Así es Muy bien Rodrigo Muchas gracias Acá este Yo quería preguntarle a A Cristina Este ¿A quién le quieren mandar saludos? Que tal que me manda papelitos Adelante Cristina por favor Bueno yo quería mandarle saludos A mi hermano Carlos Enrique Por su cumpleaños Y decirle que lo quiero mucho Ay 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 Acá se nos ha emocionado Cristina A su hermanito Carlos Carlos Enrique Está bien Ha visto Eso es lo importante En la escuela naval En la marina ¿No? Porque son jóvenes Igual que el resto de jóvenes ¿No? Simplemente Con un plus mayor Que es Los valores morales La disciplina Son mucho más correctos Inteligentes Actúan rápidamente Porque para ser militar Hay que ser Actuar rápidamente Porque hay momentos En que uno tiene que tomar Decisiones rápidas Un ratito Yo quería preguntarle a Cristina Este ¿Crees tú Que están Ustedes a la par Que cualquier universidad Cualquier instituto superior? ¿Sí? Incluso mejor Te puedo decir Marino ¿Sabes por qué? Porque la escuela naval Ha sido la institución estatal Del estado Que ha sido acreditada El año pasado Ah Ante el ministerio de educación Creo ¿No? Así es Con el Coneao Ah caramba Entonces es una institución Acreditada Y aparte nosotros Tenemos convenios Con diferentes universidades Como son la Universidad Del Pacífico En idiomas Y con la Universidad De Piura En el convenio De ingeniería industrial Es decir Al graduarnos Nosotros Aparte de tener El honor De ser alfereces De fragata Vamos a Graduarnos Con Con el Título de Bachillar En ingeniería industrial Que bien Atentos pues Aquellos jovencitos De la de Lima UCAL UPC Este San Ignacio Todos ellos Que acá vamos a tener Unos profesionales De primera Muy bien La competencia está Ahí A la orden del día Comandante Dolivera Hermosa Nos podría Ya resumiendo Rapidito Los más importantes Los requisitos Más importantes Si Invitamos a todos Los jóvenes De 15 a 20 años A que puedan Informarse A través de nuestro Facebook Que es Snapper Snapper Escuela Naval del Perú Para que puedan Ver todos los requisitos Y la documentación A presentar Los principales requisitos Son ser peruano De nacimiento O haber nacido En el extranjero De padre o madre Peruano No encontrarse En estado de gestación Durante el proceso Durante el proceso De admisión Ser soltero Nunca casado No tener hijos Durante el proceso De formación militar Haber culminado Los 5 años De educación secundaria Y tener La estatura Para las damas Mínima De 1 metro 60 Para los varones 1 metro 65 ¿Hasta cuánto son Las inscripciones Comandante? Es hasta el día Jueves 23 de enero Hasta este jueves 23 de enero Los jóvenes Pueden acercarse También a la escuela naval A recabar Lo que es el prospecto Y expediente de admisión Que son gratuitos En el horario De lunes a viernes De 8 y 30 de la mañana A 1 de la tarde Y luego De 2 de la tarde A 4 De 8 y media a 1 Y de 2 a 4 Muy bien Un mensaje cortito Ya para despedirnos Mi estimado cadete Comandante Rodrigo Alfaro Para todos Los jóvenes peruanos Claro que sí Bueno Sobre todo La inquietud más grande De los jóvenes peruanos El día de hoy Es Bueno Si postular una fuerza armada Está bien o está mal Y es más por el sacrificio Que brinda Dejar la vida civil A los amigos Pero En verdad Es mucho mejor Porque dentro De la institución Dentro de la escuela naval Y la marina Se encuentran verdaderos amigos Y sobre todo Es una línea De carrera muy amplia Donde está llena De beneficios Lleno de retos Y bueno Como dije al principio Yo no me arrepiento No me arrepiento De ninguna decisión Que he tomado Y bueno Menos de esta Así es Lo que es tu futuro Así es Y que nos dice Cristina Quiquén Ya para despedirse Bueno yo quisiera Invitar a todos los jóvenes A que tomen conciencia De que es lo que va a ser Su vida Y sobre la vocación Que sienten Y si sienten un llamado Al mar A la vida militar Y a servir a su patria Que las puertas De la escuela naval Están abiertas Muchas gracias Muchas gracias a los cadetes Adolivide Hermosa Adelante cabina Vamos con noticias navales Toda la actualidad Y novedades De esta semana En tu Marina de Guerra Del Perú Ajá El once de enero Se realizó La primera competencia De nado En mar abierto Con ocasión De conmemorarse El ciento cuarenta y tres Aniversario De la ciudad En Moyendo Organizado por la Municipalidad Provincial De Isla Y un saludo A todos mis amigos Arequipeños Camanejos Moyendinos A toda la gente del sur Coincidentemente El diez de enero Pues Fue creada En el año De mil novecientos sesenta y dos La comandancia De la tercera Zona naval Fecha en que se realizó Una ceremonia Conmerativa Del Quincuagésimo Segundo aniversario De su creación La ceremonia Fue presidida Por el Comandante De la tercera Zona naval Contra el mirante Gerber Del álamo Carrillo Y contó con la Presencia y participación De personal superior Subalterno Civil Asociaciones afines Un saludo Para todos los amigos De Promarina Arequipa Seguimos por el sur La Nuestra señora Ministra de la producción Gladys Tribeño Chan Jan Visitó El desembarcadero Pesquero artesanal De Matarani Esas visitas Son las que Entusiasman Pues A la población Y sobre todo A los marinos Que estamos ahí Ver a nuestros ministros Que nos visitan Y reconocen La excelente labor Que realiza La Marina De Guerra Del Perú La ministra Gladys Tribeño Dialogó Con los pescadores De la zona Sobre la capacitación De los mismos Y la posibilidad De orientarlos A efectuar Actividades Paralelas A la acuicultura Y llegó Así es El primer llamamiento Para el servicio Militar Esta es tu oportunidad Estimado joven Amigo Acepta el reto De servir a tu patria A través De la Marina Guerra del Perú El llamamiento Dos mil catorce Se inicia El cuatro de noviembre Del dos mil trece Y está culminando El treinta y uno De enero Les manifesté Los requisitos Pero para ello Tienen que inscribirse En la oficina De reservas navales En el sitio En la avenida Grau Uno cero tres Chucuito Callao Los resultados Se entregarán El catorce De febrero Y el internamiento Será el veintiuno De febrero del dos mil catorce Así es La otra semana Estamos hablando De No, ahora Esta semana La otra Estamos hablando De lleno De lo que es El servicio militar Voluntario Que tengan por seguro Que la gente Y los jóvenes Están haciendo ya Colas Mis estimados amigos Muy bien El tiempo nos ha ganado Mis estimados oyentes Un saludo Para el Flamante Director De la Escuela Nacional De Marina Mercante Ya lo invitaremos acá También para que esté presente Con nosotros Y bueno El último saludito Cerrando con broche de oro A mis dos amores A mis hijitos Camila Y Sebastián Nada de tatuajes Le voy a decir a Sebastián Si no No va a poder postular A la Escuela Naval Besos para ellos Y para ustedes Mis amigos oyentes El mejor día Y la mejor semana siempre Nos despedimos Adiós Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina de Guerra Del Perú Nos encontramos Este jueves A las 11 de la mañana Aquí En tu Radio Libertad Y Abre